Hola mis queridos amigos de Acuario, bienvenidos a este su canal, Samy Talos. Te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, quiero hacer una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen, porque sé que vienen unas bendiciones espectaculares, maravillosas para nosotros. Y si tú también estás convencido de esto, escribe, hecho está en los comentarios del video. Si tienes algún pedido de oración, también en los comentarios del video, por favor, yo respondo en la menor brevedad posible. También quisiera que miraras tu signo ascendente. En la descripción del video hay un link para que calcules tu ascendente. También hay un decreto para abrir caminos y otras cosas especiales para ustedes. Si esta lectura no resuena contigo, bueno, déjala pasar. Mi querido amigo y amiga, vamos a comenzar la lectura con un mensaje especial para ti. Busca un trabajo liberador. Bueno, si el trabajo que tú estás realizando en este momento como actividad económica, el empleo, como tú lo quieras llamar, negocio, inversión, no es algo que a ti te llene. Es como que te levantas todos los días y dices, ay, qué jartera, qué pereza ir a ese lugar, ir a ver a esa gente, atender a esa gente. Bueno, ese no es tu lugar, mi querido amigo y amiga. No te digo que lo sueltes ya. No, no lo sueltes porque es tu sustento, es tu economía. O sea, haz un proyecto, haz un plan, piensa en eso que tú te cierras los ojitos y dices, ay, yo me sueño pilotando un avión, haciendo pan, cortando pelo, bueno, lo que sea. Decide qué es lo que tú quieres hacer. Haz un proyecto en YouTube, en Google, puedes encontrar información al respecto para ayudarte con esto. Haz ese proyecto, busca los recursos, da pasitos grandes, gigantes, agigantados, chiquiticos, grandecitos, hacia allá y en algún momento lo vas a lograr. No te venzas. Sigue adelante, mi querido amigo y amiga. No te venzas, no renuncies a ese sueño que tú tienes. Bueno, vamos a comenzar para mis queridos y queridas que están en este momento en una relación. No importa si estás en contacto cero y también podría ser una lectura en espejo. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Bueno, tu persona especial ha tenido que pasar bastantes problemas, dificultades para estar a tu lado. En ese momento se siente algo ansioso, ansiosa, a pesar de que es feliz al lado tuyo, pero está como muy ansioso, muy ansiosa, pensando demasiado en el futuro, pensando en lo que se les viene a ustedes como relación, porque tal vez ha visto como que algo flojito, algo que como que no funciona. Bueno, tu persona especial a ti te ve como un príncipe, como una princesa, como alguien soñador, apasionado, alguien que, no sé, te admira muchísimo, muchísimo. Tal vez tu persona especial en ese momento está cansado, cansada de ciertas actitudes y situaciones que se les han presentado a ustedes. Vamos a ver qué se les viene en un futuro más bien cercano, cercano. Bueno, debes tener mucho cuidado con lo que tú actúes, ya, con lo que digas, con lo que hagas, con lo que dejes de hacer, con lo que dejes de decir, con respecto a tu relación y con tu pareja. No te digo que te vuelvas paranoico, no. Tienes que ser el uno y el otro más prudentes, el uno con el otro. Y mirar bien qué es lo que hablan y lo que dicen de la relación de ustedes, de lo que pasa adentro de la relación de ustedes con otras personas. No lo comentes con todo el mundo, no lo hables con todo el mundo, porque hay personas muy pendientes de la relación de ustedes, a ver a qué horas les va mal, ya, a ver a qué horas falla la relación de ustedes. Los problemas y dificultades que ustedes puedan llegar a tener las van a superar, los van a lograr salir adelante. Tengan mucho cuidado con chismes, tengan mucho cuidado con lo que las demás personas dicen del uno y del otro. No se queden callados, no se queden guardando las cosas. Háblenlas, coméntenlas, investigalas y saquen la verdad a la luz, mis queridos amigos y amigas, para que la relación de ustedes pueda seguir adelante. Tal vez hay muchas envidias alrededor de ustedes. Hay muchas envidias alrededor de la relación de ustedes. Personas que no han podido lograr tener una estabilidad, o tener lo que ustedes tienen en este momento, o que tal vez estén interesados o interesadas en alguno de ustedes dos, mis queridos amigos y amigas. Vamos a ver qué me le dicen los ángeles y el tarot egipcio a ustedes el día de hoy. Mira, acoge la luz del cambio. Bueno, a veces nosotros nos empeñamos en cosas, en situaciones, en actitudes, que dicen, no, es que yo soy así y yo no voy a cambiar. Bueno, si no va en contra tuya, de tus principios, de tus sueños, de tus anhelos, y son cosas negativas que afectan la relación, que te afectan a ti o a otras personas, bueno, hay que cambiar. No hay que ser tan testarudos, tan testarudas, tan tercos. Hay cosas que nosotros siempre debemos cambiar. El mundo cambia, todo se transforma. O sea, no somos el mismo de ayer y de hoy. Todo se transforma ya. Entonces, cambia para mejorar, mi querido amigo y amiga. Esto va para los dos y para ustedes como relación. Mira, esta es la carta del arte y la ciencia. El del arte y la ciencia para la relación de ustedes. Bueno, ustedes son dos personas totalmente ingeniosas y se les va a ocurrir algo totalmente maravilloso. No solamente para mejorar la relación de ustedes como pareja y para crecer, para crecer y crecer y crecer, sino también algo para negocio, algo para la prosperidad. A ustedes se les va a ocurrir, se les va a prender un foco totalmente maravilloso y va a ser, no sé, algo espectacular en la vida de ustedes. Bueno, les mando mucho amor, mucha luz y mucha sabiduría para que tomen las mejores decisiones. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas en este preciso instante, en este momento. Mira, está siendo bastante mal aconsejado, mi querido amigo y amiga. Consejos, situaciones que te han llevado a cometer errores, a cometer imprudencias y esto te tiene muy, muy ansioso, muy ansiosa. Y tú dices, no, es que son personas muy allegadas a mí, son personas que yo quiero, personas que yo tengo en mi corazón. Y por eso les haces caso, por eso les sigue la corriente. No, tú tienes tu criterio, tú tienes tus propios pensamientos y sabes lo que es bien, lo que es mal, por dónde y por dónde sí, por dónde no. Entonces sigue a tu guía interior también, créela a tu guía interior, créela a tus guías espirituales y a esas personas que te mal aconsejan. Bueno, mucho amor, mucha paciencia, mucha sabiduría con ellos o con ellas. Y sí, definitivamente como que se siguen inmiscuyendo de una manera negativa en tu vida, apártala de tu vida con amor y con sabiduría, mi querido y mi querida. Bueno, tú eres una persona con suerte, tú eres una persona que logra lo que quiere, que logra triunfos, pero a veces te dejas, lo que te digo, guiar mal, guiar mal y eso te trae a ti bastante incertidumbre. Tal vez no sea envidia, tal vez no sea mala voluntad de estas personas, no, sino que tal vez están mirando por ellos mismos, ya por sus propios sueños y no por los tuyos. Entonces tu camino es uno, lo de las demás personas es otro, entonces hay que respetar ambas cosas. Bueno, cumples sueños, cumples deseos, cumples todo aquello que tú te estés proponiendo. Vas a tener muchos logros de tus esfuerzos. A largo plazo, sí, pero los logros están, mira, fijo, 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 fijo. Vas a tener mucho trabajo, mucho, mucho trabajo, pero al mismo tiempo que tengas mucho trabajo, ese trabajo para ti va a ser reconocido, va a ser retribuido, mi querido amigo y amiga. Mucha prudencia con quien comentas tus sueños, tus proyectos, tus anhelos, porque no a todo mundo le cae bien el triunfo de los demás. Vamos a ver qué te dicen los angelitos y el tarot egipcio para ti, el día de hoy, mi querido amigo y amiga que está solterito o solterita. Bueno, mira, este adjito te dice, lo divino te ayuda a gobernarte. Bueno, si de pronto tienes como, no sé, muchos arranques de mal genio o de imprudencias o de esas cuestiones, bueno, pide ayuda a lo divino, pide ayuda tu yo superior, a tus guías espirituales, para que te ayuden a tener sabiduría y a tener calma para tomar buenas decisiones. Entonces, a veces uno no puede solito con uno mismo. Bueno, hay que buscar ayuda en consejos, en personas mayores, en personas que tengan mayor experiencia en la divinidad, bueno, en lo que tú creas y en lo que tú decidas, pero pide ayuda, mi querido amigo y amiga. Vamos a ver, esta es la carta de la versatilidad y está de manera derechita, derechita. Mira, esta carta me habla acerca de que tú vas a, no sé, vienes para algo nuevo, ya sea un traslado de ciudad, un traslado de trabajo, de familia, de, no sé, vas a conseguir un nuevo amor, todo nuevo, todo absolutamente nuevo para ti, para tu vida, llega algo totalmente maravilloso, algo totalmente espectacular. Los números de la suerte para ti, el número 49, el número 4, el número 13 y el número 17. Bueno, mucha luz y mucho amor para ustedes, mis queridos solteritos y solteritas. Ahora vamos a ver para las personas, mis personitas que preguntan por su economía el día de hoy. Bueno, bueno, ten mucho cuidado porque hay alguien presto, ahí presto, presto para engañarte. No sé, ten mucho cuidado de algún robo, de alguna cosa, algún dinero, algún negocio. Hay alguien queriéndote robar. Ten muchísimo cuidado con esta situación. Este grito te dice, en cuanto a tu economía, los sueños saben sobre el futuro. Bueno, si no tienes mucha claridad acerca de cierto negocio, de cierta situación, también te va a llegar iluminación acerca, por medio de un sueño. Tus guías espirituales te quieren hablar a través de sueños, entonces, muy pendiente de lo que sueñas. Dentro de los próximos días, lápiz y papel al lado de tu cama y apenas te despiertes, lo primero que recuerdes, anótalo en un papel y busca en Google, busca en YouTube el significado de aquel sueño y te va a revelar muchísimo, muchísimo. Vamos a ver qué te dice el tarot de egipcio el día de hoy. Dice la carta de la proscripción. Mira. Esto me habla acerca de una persona, de ti, que eres una persona bastante pausada, bastante calmada para resolver problemas y dificultades. Bueno, en cuanto a tu economía, esto viene mucho a tu favor. Tal vez te has sentido muy solo, muy sola, solucionando problemas económicos, dificultades económicas, pero esto es una etapa de tu vida, ya tú puedes. Tú eres una persona totalmente sabia y sabes qué decisiones tomar al respecto. Busca información. Si tienes dudas, si tienes cualquier inquietud, cualquier incertidumbre, busca información. Ya sabes que la información es poder. Los números de suerte para ti el día de hoy, el número 6, el número 2, el número 8 y el número 16. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.